En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, queridos amigos de la tele, hoy con nuestro último relato de la historia sagrada del Nuevo Testamento. Después de haber contemplado muchas historias del Antiguo Testamento, luego contemplamos historias del Nuevo Testamento, de la vida de Jesús, y a partir de mañana continuaremos con historias de vidas de santos e historias de personas de vidas ejemplares. Hoy esta última historia del Nuevo Testamento se titula La Iglesia Católica. El Consejo Supremo o Concilio de los Judíos no cesó de perseguir a los apóstoles y mandó precipitar a Santiago el Menor de lo alto de las gradas del Templo. Entonces fue consagrado obispo de Jerusalén, Simón, pariente del Señor. En Roma, el cruel emperador Nerón hizo crucificar a San Pedro y decapitar a San Pablo, iniciando la primera de las diez persecuciones. En lugar de Pedro fue consagrado obispo de Roma, un piadoso varón llamado Lino. San Lino, Papa, fue también mártir. Vino a ser así el segundo pastor supremo de todos los cristianos. También todos los otros apóstoles, excepto San Juan Evangelista, murieron por la fe que profesaban, lo mismo que millares y millares de fieles que fueron por eso llamados mártires o testigos. Muertos los apóstoles, le sucedieron a los obispos que eran ayudados en sus cargos por los presbíteros. El obispo de Roma, sucesor de Pedro, continuó siendo supremo pastor de los cristianos. Veinte siglos han pasado desde entonces. La Iglesia Católica no ha muerto, antes bien, no ha cesado de crecer y producir santos y mártires. Y así ha de continuar hasta el fin del mundo. En el siglo XV llegó la fe a América, en el siglo XX hay en el mundo alrededor de 600 millones de católicos y ya no hay playa tan remota donde no haya llegado alguna vez la voz del Señor, porque ella debe resplandecer en la tierra para siempre a la vista de todos los hombres. Como el arca de Noé, sobre las aguas, como una ciudad, sobre un monte, como la casa de Dios y la puerta del cielo. Cristiano me llamo yo y por si usted no lo advierte, soy de la Iglesia de Cristo desde ahora hasta la muerte. Que lindo, que lindo pertenecer a esta Iglesia de Jesús. Le damos gracias al Señor por haber dejado su Iglesia. Le damos gracias al Señor por poder también llevar este mensaje suyo. Y le pedimos al Señor que nos ayude a ser muy fieles y muy santos en su Iglesia, para bien de ella y de todos. Que Dios te bendiga, que sea muy santo. Amén. Amén.